serie número 5 hasta que todos lleguemos ministrada por el hermano miguel ma parte 107 amados hermanos y amadas hermanas nosotros estamos viendo salmo 45 nosotros vimos hasta ahora los versículos 1 hasta el 8 esa porción el versículo 1 hasta el versículo 8 esa porción compone la primera parte de ese salmo esa primera parte habla del sentimiento las palabras que transbordan del interior de la novia nosotros tenemos a la novia hablando cantando al respecto de su novio de las personas de su novio de sus virtudes a partir del versículo 9 nosotros tenemos la segunda porción en esa segunda porción entonces es hablado al novio sobre las virtudes de la novia las características de la novia eso es algo muy importante porque ahora es mencionado algo a nuestro respecto porque nosotros somos la novia los hermanos se acuerdan que yo había hablado individualmente nosotros somos vírgenes y colectivamente nosotros somos la novia el versículo 9 comprueba ese hecho entonces vamos a ver ahora el versículo 9 hijas de reyes están entre tus ilustres está la reina a tu diestra con oro de ofis aquí el salmista está hablando para el novio al respecto de su novia entonces habla primeramente hijas de reyes están entre tus ilustres aquí las hijas de reyes se refieren a nosotros las vírgenes y eso es algo muy importante hijas de reyes aquí está en el plural entonces se refiere a cada uno de nosotros a los creyentes que creyendo creímos en el señor y nosotros somos considerados damas damas de honra damas de valor damas que son consideradas preciosas está viendo y aquí habla hijas de reyes mostrando un punto muy importante habla al respecto de nuestra realeza mire apocalipsis capítulo 5 versículo 9 al 10 nos dice y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo linaje y lengua y pueblo nación aquí habla al cordero que murió y derramó su sangre y con su sangre compró los que proceden de toda tribu lengua y nación y el versículo 10 dice y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes otras otras traducciones dicen reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra aquí dice que somos salvos por el señor y nosotros tenemos la realeza y es justamente lo que el versículo 9 dice de salmo 45 dice hijas de reyes aquí habla de nuestra naturaleza real aquí habla hijas rural porque porque nosotros procedemos de toda tribu lengua y nación que cosa maravillosa la biblia habla al respecto de nosotros que creemos nosotros necesitamos ver lo que el valor que nosotros tenemos para el señor nosotros somos estas hijas de reyes y somos las damas ilustres damas de valor y el versículo 9 dice está la reina a tu diestra con oro de ofil entonces cuando habla de reina es singular entonces aquí se refiere a nosotros como novia una novia colectiva mire solamente esa novia colectiva es compuesta por las hijas de reyes no es maravilloso amados hermanos y amadas hermanas nosotros procedemos de diferentes lenguas pueblos naciones y lenguas tribus más somos comprados por el señor hoy somos hijas de reyes y colectivamente somos esa reina y la reina adornada con oro finísimo de ofil nosotros necesitamos ver qué posición nosotros tenemos usted sabía que usted era tan importante para el señor usted sabía que usted es considerada como una hija de rey como esa como esa virgen que es hija de rey que usted es una dama ilustre y nosotros juntos formamos esa reina reina a la derecha del rey un lugar de honra una posición de honra que nosotros podamos ver el valor que nosotros tenemos para el señor aleluya individualmente hijas de reyes colectivamente reina es realmente algo maravilloso necesitamos ver lo que nosotros somos para el señor ese salmo habla a nuestro respecto de esa manera maravillosa aleluya los en el río no no Gracias por ver el video